Hola chicos que tal como están? Soy el profesor Hugo y en este video tutorial vamos a hablar acerca del grupo de Pine Sabemos que el Pine tiene 5 grupos, pero en este caso vamos a hablar de 3 grupos que vienen a ser las herramientas, grupo pinceles y grupo forma Entonces te invito a que te quedes aquí en este video, pero no sin antes hacerte recordar que te suscribas al canal, darle like al video y dejar tus comentarios que yo gustoso te responder Entonces sin más preámbulo empecemos con este video tutorial Una vez estando aquí en Pine, lo primero que vamos a hablar es acerca del grupo de Pine Y recuerda que los grupos de Pine son estos que están aquí, que es portapapeles, tenemos acá imágenes, tenemos acá herramientas, tenemos formas y aquí colores Ahora vamos a tocar hoy acerca de las herramientas o del grupo herramientas, grupo formas y grupo colores Ahora vamos a hablar un poquito del grupo de herramientas, que nos trae este grupo de herramientas Aquí tenemos un lápiz, este lápiz nos permite dibujar o hacer cualquier cosa sin restricción Ok, es un dibujo de mano alzada Luego tenemos aquí el relleno de color, el cual nos permite pintar de acuerdo al color 1 que tú tengas Ahora, esta A que está aquí, que es texto, nos permite escribir Clico afuera y ya está Y este borrador que está aquí, lo que nos permite hacer es borrar Ok, nada más, nos sirve para borrar Y esto que está aquí, esta cuenta gotas, nos sirve para poder copiar un color En este caso, para este ejemplo, voy a seleccionar este color verde que está aquí He pintado todo el fondo Ahora, quiero pintar aquí, entonces ¿qué hago yo? Selecciono mi herramienta selección de color Hago clic aquí Ya tengo el color Y ahora hago clic aquí en el rojo Y se pinta todo Lo que hace es copiar el color que se ha seleccionado Ahora, y esta lupa de aquí es para darle clic y acercarse al objetivo que quieras pintar Ok Ahora, voy a pintar todo esto para poder ver exactamente Se dan cuenta, ustedes miren Ok, ahí está Ok, miren Y listo Regreso a 10% aquí Y ya está Muevo la barrita y ahí está Luego tenemos los pinceles aquí En los pinceles podemos escoger 9 tipos de pinceles Ok, y cada uno tiene un nombre Y son muy efectivos cuando uno quiere dibujar En el caso de mano alzadas es muy bueno Luego tenemos las herramientas formas que están aquí Y acá podemos encontrar varias formas Le damos clic aquí y podemos encontrar dos formas más Dos figuras Vamos con el ejercicio Vamos a dibujar una computadora con los cuatro dispositivos que vienen a ser el monitor El teclado, el mouse y el CPU Ok, listo Empecé Pero antes de hacer esto Tenemos que borrar todo esto de aquí Y nunca te acostumbres a borrar así No, no, no Para borrar es así Archivo Nuevo No guardar Y ya está Ahora sí puedes empezar a trabajar Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar el rectángulo redondeado Y luego vamos a dibujar nuestra pantalla Ahí está Hemos dibujado nuestro monitor Ahora lo que hacemos es seleccionar la herramienta rectángulo Y vamos a dibujar la parte interna del monitor Ahí está Ok Ahí está Sí Listo Quedó Clic afuera Ahora vamos a dibujar nuestro botón de encendido Y ahora seleccionamos la herramienta línea que está aquí Y vamos a trazar desde aquí para allá Clic afuera Desde aquí para allá Ok Y ya está Clic afuera Ahora sí hago clic aquí Jalo Y ahora trato de que la línea esté derecha Una vez que esté derecha hago clic afuera Y ahora utilizo el borrador Y me acerco aquí A más grande para poder tener más facilidad Y salga perfecto el borrado Ahí está Lo ven Ahí está Listo Y ya está Ahora sí Ya tengo mi monitor Ahora vamos a seleccionar el rectángulo Aquí y vamos a dibujar nuestro teclado Ahí está Más o menos a esa altura Y ahí está Clic afuera Ahora Vamos a dibujar la tecla escape Chiquita que está aquí Y luego seleccionamos Todas las teclas funciones Hasta aquí Ok Allí Sí Sí Y ya está Y yo Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos por aquí, ahí está, luego con la herramienta línea, partimos aquí y luego en el medio. Ok, y ahí queda. Y clic afuera, ya está. Hasta ahí estamos bien. Ahora, por último, vamos a seleccionar otra vez la herramienta rectángulo redondeado y vamos a dibujar el CPU. Ok, ahí está el CPU. Luego de esto hacemos un clic afuera, luego dibujamos acá también igual a esa altura. Luego de eso seleccionamos la herramienta rectángulo para poder dibujar el botón de la lectora. Ok, flechita direccional si hay que quieres moverlo, porque es pequeño, ¿no? Luego de eso vamos a seleccionar el elipse para poder dibujar nuestro botón de encendido, pues, ¿no? Y las luces LED pequeñas, que es el botón de reinicio y el botón del disco duro, ¿no? Luego de eso los puertos USB con lo que es el rectángulo. Ahí está uno, lo movemos, como te dije, y acá otro. Y ahí está. Bajamos un poquito y ahí quedó. Ok, todo queda bien. Ahora lo que hacemos es seleccionar el baldecito y vamos a pintar nuestro monitor, nuestra pantalla de color celeste. Luego vamos a pintar ahora negro nuestro monitor, el borde, y aquí también. Ok, ahí está. Ahora seleccionamos el color amarillo y pintamos todo lo que es la tecla. Ok, ahí está. Si este es complicado, acércate, como te dije, acércate, jala esto de aquí, y ahí está. Y ahora sí vas a pintar tranquilo. No va a haber nada de problema. Ok, ahí está. Porque si tú trabajas con reducción, lo que va a pasar es que vas a pintar las líneas. Voy pintando las líneas como debe ser. Allí, pinto. Allí. Con confianza, nada más. Sin caso, sin querer, pintas la línea, retrocede. Y ya está. Recuerda la flecha atrás. También puede retroceder con control Z. No hay problema. Ahí está. Lo estoy pintando rápido. Mucho más rápido cuando estaba en imagen reducida. Ahora sí, muevo por acá y ya está. Está complicado. Todo está súper fácil. Te dije, retrocedo. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ahí, ahí. Y ahora pinto ahí más rápido. No hay problema. No hay problema. las lucecitas, las lucecitas, las lucecitas ahora si voy a alejarme un poco y ya tengo prácticamente mi teclado ahora pinto de color plomo este de aquí, y ahí está, mi mouse también de este color ahí está, mi CPU de este color allí, voy a pintar de rojo una luz y perde el otro color ahí está, ahora este botón pinto así el USB voy a pintar de color celeste ok, ahí, y este color a la lectora, y el botón del mismo color ahí está, nada complicado luego de esto voy a pintar el color de aquí un color diferente y ya está ¿lo ves? no cambió asegúrate que cambie esto para que pueda cambiar el punto, ¿no? en este lado, pinto naranja te cambió, y ahora sí, mira ok, no te olvides de esto ¿sí? ahora como reto te invito a ver cómo harías esto que está aquí si en caso has aprendido esto de hecho que te va a salir la siguiente imagen ¿cómo lo harías? ¿fácil o difícil? ¿cómo crees tú? te dejo como reto esto para que lo hagas muy bien muchachos hemos acabado con este video si te sirvió y te gustó el video recuerda suscribirte al canal y dejar tus comentarios que yo gustoso te responderé quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial y recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos espero que les haya gustado este video déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte 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 y recuerda que el conocimiento se comparte